Buenas noches, al terminar su día le damos a conocer la información más importante en Noticieros Rancherita del Aire. Este jueves 14 de abril destaca que Coahuila se convirtió en el tercer estado después de Nuevo León y Chihuahua, que firmó un acuerdo con Texas para frenar las revisiones exhaustivas al transporte de carga en la frontera, las cuales causaron pérdidas millonarias, retrasos y caos en la cadena de suministros. Los gobernadores de Coahuila y Texas, Miguel Ángel Riquelme y Greg Abbott, respectivamente, acordaron aplicar medidas de seguridad tanto para el tráfico comercial, migratorio y fronterizo para regularizar el flujo de mercancías entre ambas entidades. Por la mañana, el secretario de Economía en Coahuila, Claudio Brest, adelantó que era inminente la reunión entre ambos mandatarios para solucionar dicha problemática. Antes de que se lograra el acuerdo, empresarios transportistas descartaron bloqueos en la aduana de Piedras Negras, pero algunas empresas habían amagado con exportar su mercancía por Nuevo México y Arizona si no se resolvía la situación. Tras el caos, empresarios y funcionarios de Eagle Pass consideraron que Estados Unidos debería cambiar sus leyes migratorias para frenar la llegada de miles de indocumentados. Y es que la crisis se agrava y prácticamente a diario son localizados cuerpos de indocumentados ahogados en el río Bravo, tanto en Eagle Pass como en Piedras Negras. Un migrante mexicano de 19 años murió deshidratado cuando buscaba el sueño americano junto a un amigo. Como Joel Antonio Lagos, originario de Honduras, fue identificado uno de los dos hombres ahogados el miércoles. Un grupo de 92 migrantes fue rescatado cuando transitaban por un rancho en Ciudad Acuña. Rescataron a 50 indocumentados hondureños y mexicanos encerrados en un vagón de ferrocarril en Eagle Pass. El gobierno de Estados Unidos advirtió a su ciudadano sobre riesgo que representa viajar por México, pues en 30 estados hizo recomendaciones y solo en Yucatán y Campeche consideró que son dos lugares completamente seguros para los visitantes. En materia económica, de acuerdo con el director de Desarrollo Económico, René Ramírez Villarreal, hay dos empresas de inversión extranjera interesadas en instalarse en Piedras Negras. En Eagle Pass bajaron ligeramente los precios del galón de la gasolina, al igual que en todo Texas. En el tema del COVID, México supera los 5.7 millones de contagios y los 323.000 fallecidos, mientras que Coahuila acumula 147.184 casos y 8.781 decesos. Inició en Coahuila la vacunación masiva contra el COVID-19 que tiene como meta la aplicación de 356.100 dosis de AstraZeneca hasta el 30 de abril para mayores de 18 años. En Piedras Negras arrancará el lunes la aplicación del segundo refuerzo contra el COVID a adultos mayores, para lo cual se instalará un módulo en el salón de la CTM. De manera simultánea, se instalarán módulos en Ava y Allende los primeros días de la semana y el jueves y el viernes en Guerrero e Hidalgo. Piedras Negras cuenta con 5.000 vacunas contra el COVID de AstraZeneca y espera 5.000 más para la aplicación del segundo refuerzo a este grupo. Este jueves se aplicaron 88 vacunas en el Centro de Salud Mundo Nuevo y este viernes estará disponible el módulo del Hospital Salvador Chavarría. Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech buscarán la autorización de Estados Unidos para el refuerzo de la vacuna anti-COVID para niños de 5 a 11 años, ya que aumentan los anticuerpos contra Omicron. Estados Unidos extenderá dos semanas la orden nacional que obliga a usar cubrebocas en el transporte público, mientras monitoreaba un aumento de casos de la COVID-19. En información policíaca, en redes sociales fue difundido un video en el que se exhiba elementos de la Policía Especializada de Coahuila cobrando cuota a migrantes que viajaban a bordo de un autobús rumbo a la carretera Acuña, frente al Cerezo. A través de un boletín, la secretaria de Seguridad Pública dijo que se analiza el caso y la posible sanción a los agentes implicados, los cuales ya fueron puestos a disposición del área de asuntos internos. La Fiscalía confirmó que corresponde a Rubí Enamorada, el cuerpo enterrado en el patio de un domicilio en Piedras Negras. Hasta 15 años de cárcel alcanzaría el sujeto que agredió a batazos y martillazos a su pareja. Fue judicializado el sujeto que atropelló a un oficial de tránsito en Villas del Carmen. Una familia de Monclova chocó contra una carroza fúnebre en Sabinas. En Acuña, una mujer que aparentemente padece de sus facultades mentales, atacó a pedradas a un perro. El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda exigió al Estado mexicano el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la desaparición forzada. En otras noticias, aunque desde el pasado 1 de abril la alcaldesa Norma Treviño dio el banderazo de arranque al operativo de vigilancia coordinado Vacaciones Seguras, este se reforzará a los Días Santos y el Domingo de Pascua. Este sábado llega a la Colonia Año 2000 el programa de descacharización Patio Limpio. El CIMA reparó el caído en red de drenaje que provoca el regreso de Aguas Negras a 10 domicilios de la Colonia Central. La Comisión Federal de Electricidad informó que a partir del 1 de abril del 2022 entró en vigor la temporada de verano y con ello el cambio en el subsidio a las tarifas domésticas. En información nacional e internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso dos condiciones para que Emilio Lozoya pueda salir de la cárcel si es que logra un acuerdo con Pemex que repare el daño a la paraestatal y que demuestre los sobornos que dice haber entregado a los legisladores panistas a cambio de su apoyo a la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Rusia amenazó con el despliegue de armas nucleares en el Báltico si Suecia y Finlandia ingresan a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Además, el Ministerio de Defensa de Rusia rechazó que Ucrania hundiera el buque de misiles Moscova, insignia de la flota rusa del Mar Negro, pues éste se sumergió cuando era remolcado de regreso al puerto. Un tribunal neoyorquino dio prisión sin fianza al sospechoso de un tiroteo en el metro en Brooklyn que dejó varios heridos. Encuentre más detalles de esto y mucho más en la aplicación gratuita de la Rancherita del Aire. Buenas noches, que descanse.